Maury Cardi que debía presentarse hoy ante la justicia, se especulaba que podía hacerlo por Zoom, ni por Zoom, ni presencial, no hay tutía, no fue. No fue, bueno, hace un ratito hizo declaraciones, estamos con Alejo para hablar de este tema, porque bueno, hace un ratito hizo declaraciones, Ana Rosenfeld, que es la abogada que defiende a Guandanara, aclaró que la citación no tiene que ver con el presunto acto de violencia, la violencia de género que trascendió en las últimas horas, sino con el tema de exclusión del hogar. Cosa que te había dicho a vos cuando hablamos esta mañana, que te dije, yo no me subo, puede ser una exageración, hay que esperar a ver que se expida la justicia, ni siquiera hizo falta la justicia, sino que la propia abogada defensora de Guandanara dice, bajemos esto, no debe ser. ¿Hacemos un raconto de cómo viene esto? Lo primero fue cuando volvió Guandanara para la Argentina, para conducir el programa de cocina, y ya ahí uno decía, qué raro, ¿no? Viven juntos en Turquía, viene, Mauro se queda allá, a las poquitas semanas de que llegó a la Argentina empezaron los rumores de separación, se separa, no se separa, pero como había habido ya separaciones, unas 10, 12, todos decíamos, bueno, una más. Van y vienen todo el tiempo. Dijiste separación, bueno, hace Ana Rosenfeld, hace un ratito en esa audiencia, la que no fue Icardi, dijo, a mitad del año, en junio, empecé a trabajar el divorcio de Guandanara y de Icardi. Pero ese es el capítulo de 5 minutos, yo le estoy contando qué pasa hace dos semanas. Pero te digo por eso, porque lo estás remontando y en función de eso es lo que acaba de señalar. Me vuelvo para atrás. A partir de ahí entonces empezaron de nuevo los rumores de si salía con Elegante, si no, hubo dos o tres días incluso picantes con Elegante, porque si habían tenido intimidad, Elegante dijo, sí, claro que sí, y ella salió dismintiéndolo diciendo, no, nada que ver, hasta hubo alguna, repito, alguna mala onda entre ellos, dos minutos, duró como dura todo en este affair, automáticamente después se volvieron a encontrar que si estamos enamorados, que si no, y vino el video y posteo del beso, el beso robado. A Guandanara. Exactamente. ¿Era robado? Por eso lo estoy subrayando. De beso robado a dos días después, dos días, 48 horas después, nos vamos juntos a Río de Janeiro y la llevamos a Jamaica. Tamara Baez, la madre de Jamaica, ex mujer de Elegante, que había estado diciendo, qué barbaridad, cómo suben estos posteos con mi hija en el medio, me dan asco. Dos días después, nos vamos a Río, sube posteo, estoy comprando ropita para la bebé. Todo cambia en horas acá. Las redes estallaron. Se fueron para Río de Janeiro. Al mismo tiempo que se van para Río de Janeiro, Mauro Icardi tiene una lesión grave en la rodilla, a partir de ahí se vuelve para la Argentina, llega al departamento que tienen en conjunto con Guandanara, en el barrio de Núñez. Lo estamos viendo en las imágenes, mirá, la parte de la izquierda. Déjame que aclare una cosa. Aclare. Son cinco los que tiene en ese mismo edificio, los cinco con vista al río. Nada más que uno, el más grande. ¿Es el que está mueblado? No, están todos mueblados como los tienen alquilados, por lo que tengo entendido. Pero uno es el que, a veces se lo prestan también a Maxi López cuando viene. El consultor inmobiliario. Es el que tienen ahí como, digamos, como un bulito, cuando estamos un ratito. ¿Y vos cómo sabés eso? Yo tengo mis fuentes. Ah, consultor inmobiliario, Alejandro Puertas. Tengo mis fuentes, si me exigen, si me apuran demasiado las cuento, pero... Tengo otras, tengo otras, no me apures, tengo otras. Así que eso quería decirle. Y quiero también agregarle antes que usted siga con la parte dura de este informe, que hay algo tierno también para contar. Los hijos de Wanda y de Icardi se reencontraron con los dos gatitos, porque los trajo Icardi de Turquía. Dos perros y un gatito. No le diga... Los rehenes. No lo cuestione, porque Alejo Álvarez Herrera siguió la historia de las mascotas. Si la cámara me acompaña... Hay dos gatitos, los estoy viendo desde acá. Pero los que se habían mencionado como... Ahí estás. Hay dos gatitos. Escúcheme, los que se habían mencionado como rehenes en Turquía... Se llama Laboratorio Richwood. Los que se habían mencionado como rehenes en Turquía eran dos perros y un gatito, más allá de la foto que usted me muestra. Los chow chow que nosotros habíamos contado. Volvamos a la historia que lo hicimos para... Volvamos que ya estamos muy cerca. Sí, ahí va. Llega Mauro Icardi y se va al departamento, uno de los, según el señor Puertas, pero se va al departamento que compartían con Guandanara en el que vivían ellos cuando venían acá, más allá de los alquilados. Y se queda ahí y el tema es que justo viene Guandanara con Elegante desde Río. Llegan, van a abrir... No, acá estoy yo, discusión. Guandanara se va para su casa en... Nordelta. Nordelta. Vuelve... Vuelve... Problema de locación no tiene. No, no, ninguno, evidentemente ninguno. Vuelve y ahí es donde empieza lo que se dice es que hubo gritos, según informaron, hubo algunos empujones. Después viene la denuncia por violencia de género, que parece, aparenta ser demasiado subida. Acaba de decir Ana Rosenfeld, en esta audiencia que terminó, que Guandanara no sabía que Icardi estaba en el departamento del barrio porteño de Núñez y que esa es la razón por la que va justamente al lugar, al edificio, acompañada por Elegante. Y la primera vez supongo que sí, la segunda vez claramente sabía que estaban. Si yo no me equivoco, Wanda vive en el barrio privado y no utiliza ese departamento, o sea, el que comparte con los chicos es la casa de Nordelta. En el barrio privado, en el departamento, en el Chateau, ahí en Libertador, Zarquita de River, lo utiliza Mauro cuando viene a la Argentina. Bueno, usted nos mostró los dos gatitos en una foto de celular, poco creíble. Acá le mostramos, en esa foto gigantesca, quiénes son los que estaban secuestrados. Yo le creo porque la saqué de la revista pronto. Bueno, muy bien. Todo lo que salga pronto, yo le creo. Y lo sacó ya, ahora lejos que es el que tiene pronto ya. Así que ya en ese último capítulo, si hubo gritos, empujones o no, no lo sabemos, pero vino la denuncia de Guandanara por supuesta violencia de género. Hoy debía declarar, ya nos acercamos al final, hoy debía declarar Mauricardia, eso de las 10 de la mañana. Pidió una postergación, el juez le dijo no, ninguna postergación y no fue a declarar. Y lo que tenemos como último son las declaraciones de Ana Rosenfeld, abogada de Guandanara, que es lo que nos ha estado compartiendo. Y otra cosa más relacionada con lo que dijo la abogada hace un ratito nada más en la audiencia, que los menores, que los hijos y las hijas de Ricardo no estuvieron presentes y de Guandanara, y que ella no podía hablar de violencia de género, que es de lo que todos venimos hablando desde hace unas 48 horas. Le vengo diciendo desde ayer que parece un poco fuerte. Está escribiendo una tal Ana... Ana Rosenfeld. No, está escribiendo Daniela, que es nuestra productora, muchas gracias Dani, que está sacando información que no se está pasando. ¿Tiene perimetral a Icardi? Sí, ¿no? Está con una exclusión. Yo no me enteré de que eso hubiera así. Pero tiene hermana Icardi y la hermana de Icardi, que lo ha salido a defender en varias oportunidades, Ivana, en las últimas horas, hace un ratito nada más acaba de publicar este posteo. Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y para los que me quieren. Ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor. Nos imaginamos entonces las características de ese mensaje. Hay temas muy delicados que tocan mis heridas, mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite. Casi que me pregunto para qué este posteo, ¿no? ¿Para qué meterse en algo que ya se están...? Es la que sale a defender siempre Icardi, cada vez que hay algún tipo de entredito... Acá más que defender hay que dejar que pase el tiempo, que la justicia se expida, que arreglen sus cosas y que no sigan sumándole más fuego o más leña a este fuego. Ah, que le encanta llevar leña y tirarla donde encuentra una mechita, es elegante. Sí, claro que sí. Sí, mirá, hubo un posteo hace algunas horas y después una participación en un streaming donde aparece con la camiseta del Fenerbahce. El Fenerbahce, vos que seguís la campaña del fútbol turco... Es el antagónico del Galatasaray donde juega Mauro. Donde es ídolo Mauro. Entonces es como el River y Boca. Sí. Entonces apareció y yo soy... ¿Sabes lo que está preparando? Pero ¿sabes por qué? Porque contestó también una camiseta que apareció en la puerta del Hotel de Río del Galatasaray. Es así que se dice, ahí está. Es lo que está Armando, ¿no? Elegante. Un video nuevo, una canción nueva. Todo esto me hace recordar a lo que pasó con el final de Wanda Nara, con Maxi López y la llegada de Mauro Icardi. Donde también se burlaron de Maxi López, donde se hizo la campaña comercial de varios capítulos de estamos buscando tapitas acá, estamos buscando tapitas allá, cuando la búsqueda de tapitas significaba otra cosa. La verdad que es como todo muy mediático y parece ser que en Wanda cuando termina una relación al ex hay que dejarlo debajo de la tierra. Como en toda esta historia, donde está involucrado Wanda y donde está involucrado Elegante, que ya esto lo saco Icardi de lado, uno no sabe qué es realidad y qué es marketing, qué es realidad y qué es publicidad para lo que se viene. Ahora entra también en este juego aparentemente elegante con un deseo de una gira internacional. ¿Con su música dónde? A Turquía. A Turquía, ahí estamos. Qué leosa.